1, 2, 3, 4 Mmm, ok, estamos listos ¿Quién te habla? The Animation Y quiero presentarles El mejor concepto La mejor diversión El Bahamas 9 El sonido paradisiaco Ya que le teme Solo a mi presencia Hoy, hacemos historia Go, go Y el merengue No puede faltar Vamos DJ Tal, tal, tal Dale ritmo DJ Javier La diferencia Musicalizando Lo mejor de lo mejor Solo para todos Bahamas 9 Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo Pude sin olvidarme Tu vida hubo un anillo Y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero el hírico fue mi amor Y ahora por un segundo Te ahogo en los planes Es la realidad Vamos DJ Por un segundo Antes de la vida rota Te perdí de verdad Y por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo Son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido Bahamas Dive La miniteca La miniteca Teca más potente De la actualidad La miniteca Más potente De la actualidad Indeternible Indestrutible Yo quisiera mala Señorita perdone por la mala ocasión Voy troncharle los sueños brevemente en el amor No quiero lastimarla, nunca fue mi intención Pero si no me expreso de empeorar la situación Ay, esto no es anatomía, no hay que darle tiempo al tiempo Hago otra si es la vida y eso en fin no lo sabía Estoy muy convencido, usted sería el mejor partido Pero nadie lía a quien querer Por eso es que yo quisiera amarla como usted Se lo merece y no puedo, aunque quiero No me sale del pecho, lo intento y me freno Y la cobardía por me herirla me mantuvo en silencio Hoy confieso, llevo años viniendo Como inventarme sentimientos que en el alma no han nacido Y que le digo al corazón Perdón pero en verdad de aquellas lágrimas que vio Me eran de alergia y depresión Sé bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella en su infierno me enamoró Haber Graphic El sello para tus rumbas Ahora te toca a ti Stanley Mirabal Eva Brothers No hay dinero Sin más que decir Somos Bahamas Night Del sonido paradisiaco La preferencia de todos PIX 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 siendo para el mundo PIX 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 No te entiendo Hay las lejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de plantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón te hará fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones La voz de tus plumas Te pido rintiendo, si la suerte me odia Y me ha dado de herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas cuna Mis febreros son largos aunque no sea tu intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón te hará fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Yes, sir Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Va a mandar Hasta que se viera Te vi llorar Te diste la oportunidad Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se traban los defectos Con pretextos, en cambio siento rencor ¡Vamos! 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 Para admitirle que a tu lado fue un chiquillo y sambrilla superos Agregale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control No voy a creer que yo era el único que tú amarías Qué estúpido, fulano con el premio Y yo te heredo DJ Javier 5 de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar Tu sueño es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocido a tu novio, pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetarlo No, no es amor Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace ser cosas Así funciona el corazón Parece un misterio entre medio de tus piernas Que enloquece mi corredora Bahamas Day El sonido para aliviar Eres un volcán de sensaciones Cada célula en tu ser compone ricora Bahamas Day El poder que controla tu mente DJ Javier La diferencia El que no perdona Escucha las palabras Bahamas Day El sonido para aliviar Será este sueño Que te perdí Que en verdad yo no te tengo Cuanto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo Será posible O yo olvidar Aquel romance apasionado Será posible Un día decirte Que por fin Ya no te amo Lo duro mucho Es que no voy a empezar A poder volar Y aunque te dejes de amar Es imposible Que te pueda olvidar Dale con todo A continuación A continuación A continuación A continuación Chuchu Mare Para de 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 Anoche soñé yo contigo El amor que perdimos Si el amor que tanto ha sufrido Y ahora estoy perdido Me decías que me amabas Pero en mi espalda Tú me engañabas Por eso es que nuestro amor Ha fracasado DJ Javier Tal vez no sabes Cuanto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca Me amó No hayas Tocado Tus labios me decían Te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer Ya no te creo Yo te amé Yo te amé Te amé No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Y sufrí Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Y ya me contaron que te acomplejase tu imagen Y mira el espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti la cambia Prenda la pena, reza a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prenda la pena, pide perdón Y por creer que tú eres fea, te dedico a esta canción Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así La bachata La bachata También se mezcla así Disfruta de los mixes más fabulosos que te coloca DJ Javier A diferencias Sabes que te quiero, te quiero Que por ti me muero Me muero Es el sentimiento Que siento por dentro Sabes que te quiero Te quiero Que te quiero más Yo estaba primero Dime tu amor eterno Sabes que eres mía Solo, solo mía Y yo soy tu dueño Tu amor perfecto Sabes que eres mía Solo, solo mía Y nadie podrá dejarme más Señor, gráfima, guapa, 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 césar Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás a esos cantantes no le han roto el corazón No creo en esos besos Y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir Yo hay un solero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten Ni la bola de cristal He perdido la esperanza Aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo voy por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suenan cancioncitas de amor ¿Qué tal este tema? Verga DJ Verga DJ Te las, 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 te las comiendo DJ Javier El, el, el DJ oficial de Bahamas Night Dulce, ella se llama Dulce Dulce, siempre con su sonrisa Siempre tan positiva y bella Sus padres, como irán a entender ¿Qué espera un bebé tan joven confundida y sola? Ya no llores más Ya no llores más, mi vida Eso no curará Tu herida fuerte tienes que ser Por ti y por el bebé Ya no te eches más La culpa Él te abandonó Y te angustia No es fácil Yo lo sé Sé que es difícil ser mujer La, 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 la preferencia La preferencia De, 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 de todo De todos ustedes Aquí estoy Vamos, Night Vamos, Night Vamos, Night De Donald Trump Y siendo para el mundo DJ Javier Te comencé a querer Desde que tenía el primer día Te adoré tanto y tanto Como jamás al que te adoraría Te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco Como si fueras la única que existirías Y aunque sé Que eres una niña Que no podemos ser tres todavía Y aunque sé Que me preguntaste Que adentro de ti no querías Ay, sí Martins Tu camarón Venezuela Pro, mi, Neovai Eventos Company De Venezuela Uropa Producción That's the same apostle Soy Un��면 Inocente Con Nadia Necesito Una mujer Que en las noches Me levia la carnuda Volando alto Sin derrame caer Esa mujer tiene que ser tú, me lo dice el corazón Que tú eres la mujer, no te vaya a resistir Ven y enséñame a ser el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Cargar el cuerpo de una mujer por primera vez Maestra, enséñame usted ¿Cómo es tu deseo? Es que yo la quiero ver por primera vez Si quieres contactar con nosotros Comunícate al 0416-690-2561 O al 0286-931-3733 Y te atenderemos gentilmente Gracias por ver el video